Me han preguntado mucho sobre una plataforma para venta de pies, FitFinder. No la recomiendo. Tú tienes que pagar mensual $4.99 o pagar el año. Tú tienes que pagar para subir contenido. Obviamente tienes que loguearte, subir tus documentos, meter tu tarjeta de crédito y ellos sí te descuentan tu platica mensual. Ve haciendo cuentas, te quitan $5 al mes. Yo creé mi perfil, se los quiero mostrar. Ellos me sugirieron porque hablé muchas veces de tener todo organizado. Eso hice. Perfil al día. Tenía todo lo que pedían. La galería se demora mucho en cargar. Es una página que se cae demasiado, demasiado. Es muy lenta. Tenía todo al día. Lo estoy acelerando para que cargue. Y sin embargo, no funcionaba. Les escribí, hey, ¿qué pasa? Me dijeron, no, tenemos 75 mil compradores y vendemos muchísimo. ¿Vendes muchísimo? Pues no es cierto. Porque en mis estadísticas podía ver que solamente unos 23 usuarios vieron mi perfil. Estoy hablando de seis meses en una página que tiene muchísimas categorías y que yo sí la estaba moviendo. Quiero que miremos este ejercicio. Los usuarios que están online en una hora pico, usuarios verificados, no quiere decir que tengan dinero, pero más o menos hacemos la cuenta. 93 personas mirando. Se supone que tienen como 75 mil usuarios, pero ¿dónde están? Ahora quiero hacer el ejercicio con las modelos top de la página. Coloque el filtro buscando las modelos más top, top que ganan más dinero para que juntos miremos cómo se comporta. Y si miramos cuántos seguidores tiene la top, cuántos seguidores tiene alguien que les sigue. Bueno, 100, 28. O sea, una página que mueve tanta gente y que solo te sigan tan pocas personas sabiendo que son modelos que se supone que trabajan y venden más contenido. Chicos, es una página que no funciona. Solamente en redes sociales te hacen creer que vas a ganar mucho dinero porque tienen algunos seguidores en Twitter y lo que hacen son buscar influencers que digan que sí se gana dinero en la página cuando no es así. Trabajé muy duro y quiero que miren mis ganancias de 6 meses. 37 dólares quitándole los 5 mensuales y quitándole la comisión. ¿Cuánto gané? Y miren, juiciosísima, escribiéndole a cada uno de los usuarios, estando en línea, haciendo todo el trabajo. Chicos, definitivamente no les recomiendo Fit Finder. Tenía mucho contenido y fui de estas modelos que se dedicó muchos días y horas a la página, a esa página, pero no sirve. Así que no pierdan su dinero en Fit Finder porque no la recomiendo en lo absoluto.